La expectación cada vez es mayor para conocer el resultado final del Boulevard del Soterramiento que con una inversión municipal de 6 millones de euros transformará la fisonomía de San Pedro uniendo la zona norte con la zona sur. La obra del paseo central inspirada en las geometrías del mar se encuentra ya en su recta final. En septiembre serán una realidad y tanto vecinos como visitantes, ansiosos por conocer y probar la oferta lúdica y deportiva de este Boulevard, están convencidos de que supondrá un revulsivo para la actividad de San Pedro. Maravilloso, me parece estupendo. San Pedro va a dar un cambio increíble, además se lo merece. Esto le va a dar mucha vida a esta zona y además se va a aprovechar para disfrutar de todo San Pedro y el que quiera visitarlos. Yo creo que va a superar mucho, pero además vivo aquí en estos pisos y creo que a mí me va a dar a decir, sí, apucho, también. Es un trabajo maravilloso y será maravilloso cuando se ha terminado. Yo vi el proyecto en un folleto y la verdad es que yo creo que vendrá muy bien para el pueblo. Va a haber instalaciones aquí tanto de servicios para niños como restaurantes y bares y yo creo que dará mucho más vida esta parte de la costa. El recinto de 55.000 metros cuadrados contará con cinco áreas de descanso y seis zonas de juegos infantiles que ya están instaladas divididas por edades. Ya se vislumbra el paseo más lineal y regular de 2.000 metros cuadrados que irá semicubierto por enredaderas de distintos tipos de plantas, colores y aromas. Los visitantes, que tendrán 350 plazas para aparcar, también podrán contar con tres bares y un anfiteatro para 500 personas. Unas instalaciones diseñadas para el uso y disfrute de vecinos y turistas. Pues la verdad es que con ganas. Llevamos ya más de 15 años veraneando aquí. Es una obra que ha tardado mucho, el sotorramiento y luego el bulevar. Y como bien es cierto que has comentado, hay muchas zonas infantiles, pues con ganas de que llegue ya el verano que viene, porque creo que se inaugura en septiembre. Así que con ganas de disfrutarla también. Así que expectantes. Es una obra que yo la he vivido porque soy vecino y me parece que va a quedar muy bien. Y vamos a llevar a los niños al parque. ¿Verdad? ¿A ti tú vas a ir al parque? Sí. Y vamos a ir al parque y va a estar muy bien porque vendrá mucha gente de fuera. Va a quedar bonito, yo encantada. Digo que los niños disfruten y que disfruten la gente del pueblo y los que venimos también, porque yo también tengo vivienda aquí. Me parece fenomenal, sobre todo para tanto la gente que vive aquí en San Pedro como para todos los turistas que venimos durante todo el año. Y yo creo que es un gran desahogo para todo el mundo que vivimos por aquí, para los niños pasear, para montar en bicicleta. Y bueno, yo creo que está muy bien. Gana muchísimo San Pedro con este paseo. El ayuntamiento ha pensado muy especialmente en los jóvenes a la hora de configurar el proyecto, por lo que también contará con un carril bici de más de un kilómetro, una plaza para pequeños eventos con un graderío que acogerá a 135 personas y una pista de patinaje. Para nosotros va a estar bien porque vamos a tener nuestro sitio, por ejemplo para mí al menos, yo voy a tener mi sitio para venir. Yo vivo ahí arriba, yo voy a venir aquí todas las tardes y voy a hacer patinaje y si hay algo pues vendré a verlo. Está bien para quedar y tal con los amigos, una nueva experiencia para San Pedro. Para no perder más tiempo con este gran proyecto vital para la reactivación del centro de San Pedro, el ayuntamiento de forma paralela al desarrollo de las obras ha ido sacando diferentes concursos para la ejecución de la pista de patinaje o de otro emblema de este gran boulevard como será el mercado gastronómico, donde los visitantes probarán y degustarán productos que luego podrán adquirir.